Hoy se llegó el momento, solo el ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas manufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas manufragaba Sin orgullo te dejo a saber, y algún día lo vas a entender Si te dejo volar a otros brazos será por tu bien